¿Qué tal? Yo soy Jaime y estoy en nada más y nada menos que en el norte de California. He venido a probar al Subaru WRX STI y vamos a sacarle el jugo. No solo aquí en la ruta de Carmel Valley, pero vamos a probarlo en nada más y nada menos que en Laguna Seca. Acompáñenme. Por dentro, lo primero que me ha llamado la atención, como siempre, es el volante. Ha sido completamente rediseñado. Ahora tiene la forma D, de dedo, como la llaman, la parte de abajo plana. Me encanta eso porque es una señal clara de la deportividad de este auto. Yo creo que ya lo merecía. Otra cosa que ha mantenido es la llave regular. No veo un botón para encenderlo, pero en fin, vamos a manejarlo un poco. El sonido. Como siempre, el sonido del STI es espectacular. Ahora, la diferencia con la versión anterior es que han creado un sistema que básicamente inyecta el sonido del motor a la cabina. Filtran todos los ruidos que uno no quiere escuchar y los ruidos que un entusiasta de STI quiere los recibe directamente. Eso está bueno, me parece bien. Ahorita lo tengo en el modo inteligente, o sea, más económico. Lo voy a poner un ratito en S, que es más deportivo. La visibilidad este año ha mejorado notablemente. Y cómo lo han hecho es, han bajado el tablero de instrumentos 2 pulgadas. No solo el tablero, pero acá también, esta línea. Este panel lo han reducido 2 pulgadas. Eso ha mejorado notablemente la visibilidad. Además, esta ventanita también la han incluido. Antes no estaba. Los instrumentos aquí al frente son diferentes, pero mantienen la identidad que siempre ha tenido su aro. Es decir, con los números rojos, fondo negro. Tenemos el tacómetro a la izquierda y el velocímetro a la derecha. Y en el medio tenemos la pantallita con información, la información típica que siempre encontramos. Para el sistema de sonido, la pantallita, entre los dos instrumentos, todavía la tenemos. Ahora han utilizado colores y ahí podemos ver diferente información. Por ejemplo, vemos la velocidad en la que estamos yendo ahora. Y también podemos ver en qué setting está el sistema SIDRIVE. En el que controlo, ¿no? En qué tipo de manejo voy a tener. Hemos pasado de inteligente a Sport y ya hay uno más, que es el Sport Sharp. Donde el auto está preparado para la batalla. ¡Uf! Hasta el sonido cambia. Es increíble la sensación de manejo, la diferencia con la versión anterior. Porque la respuesta del acelerador es impresionante. En todos los modos. Pero ahora que estoy en Sport Sharp, hace una diferencia tremenda. Responde rapidísimo. Otra cosa que han mejorado para este año, es el sistema de frenos. Continúan con los Brembo. Pero los han recalibrado para que frenen mucho mejor. Para que la sensación sea mucho más lineal. Y la verdad que son muy, muy, muy precisos. Por el frente ha sido completamente rediseñado. Pero mantienen detalles a la anterior, para mantener la identidad del STI. Por ejemplo, la toma de aire sigue siendo bastante amplia. Y eso está bueno. Una de las cosas nuevas son los faros delanteros. Están utilizando tecnología LED. Adelante y atrás. En un rato les enseño las posteriores. Esta unidad, fíjense qué compleja. Dos tipos de iluminación que se ven bien. A pesar de ser complejos, yo creo que se ven muy bien. Yo creo que los colores, el negro y el exterior del auto, me gusta cómo se ve. Estas tomas no son funcionales. Ojo. La parte baja del paragolpes se ve bastante aerodinámicamente deficiente. Tiene algunos detalles buenos. Sabemos que en la parte baja han puesto planchas para dejar subir el aire. Eso ayuda en cuanto a consumo de combustible. Ahora, la toma de aire delantera, la parrilla, la han cambiado. Pero han mantenido las alas. Entonces, lo que sí me gusta cómo se ve, porque es plástico por aquí. Y aquí vemos el tipo piano, que le da un toque reflectivo, que me gusta cómo se ve. El STI en rojo, por supuesto, llamando la atención. Y el logo de Subaru en azul, me gusta. Ninguno de los dos es muy grande. Y eso me gusta porque hay un balance entre ellos. Fuera de eso, lo vemos muy similar a la anterior. Las líneas estas que se ven en el capó, que me gusta cómo se ve. Da un detalle interesante. Y otra cosa que me da la impresión es que se ve más bajo. Esto se ve más bajo. Y yo creo que es otro de los detalles porque han ayudado a mejorar la visibilidad dentro de la cabina. El STI 2015 cuenta con un motor de 2.5 litros, 305 caballos, 290 libras de torsión. Es muy similar al que habíamos visto en la generación previa. Han hecho unas cuantas modificaciones en la unidad de la computadora. Además, la transmisión manual de 6 velocidades, la única opción, también la han mejorado un poquito. El sistema de suspensión fue modificado para este año. Lo han reforzado, ya han tenido que reforzarlo para poder ayudar a mejorar la rigidez torsional del chasis. Que dicen que ha aumentado casi 40%. Imagínense. Y la verdad es que se siente, el auto se siente muy, muy, muy preciso en las curvas a baja velocidad, a alta velocidad. En este momento estamos en la ruta. La ruta, muchas curvas, la verdad que es muy divertida. Es la ruta perfecta para divertirse con este auto. Pero está muy bueno, la verdad. Y otra cosa también, el sistema de dirección. Han mantenido el sistema hidráulico. No han conectado nada eléctrico ni electrónico. De alguna manera, esta es la tendencia de moda que vemos en todas partes. Pero a mí me gusta que lo haya mantenido en este auto. Porque de alguna manera tenemos la sensación real del vehículo. Por ejemplo, sabemos, sentimos cada pedazo de pista que estamos tocando. Y eso, para un conductor de verdad, es importante. Porque es mayor comunicación con el auto. Otra cosa que me gusta es que han mantenido el sonido del turbo. ¿Derecha? Sí. Cada vez que paso de marchas, escucho cómo sopla el turbo. Esa sensación es única. Otra cosa, el equipamiento de este auto han incluido más componentes de computadoras. Dentro de la cabina, tenemos mucho más información en la pantallita central, que también es a colores este año. Una mejora notable para un auto de 40 mil dólares. Esos son elementos que obviamente aumentan el peso del vehículo. Sin embargo, de alguna manera han hecho varios ajustes para mantener el peso del vehículo igual al del año pasado. Bueno, casi igual. No lo han aumentado a unas cuantas libras. Pero realmente la diferencia no es significativa. Es mínima. Por el lado, empezando por adelante. Fíjense, han mantenido los hombros tradicionales en el STI. Que me gusta cómo se ven porque no son muy exagerados. Sin embargo, integran muy bien las líneas. La branquia es una línea que va hacia adelante y luego continúa hacia atrás. Está muy bueno. Los espejos exteriores tienen las luces direccionales, doble tono, color exterior y el negro también. Son bastante amplios y eso es bueno porque ayuda a mantener la seguridad. Otra cosa nueva son estos faldones a los lados. También nos dicen que ayuda a que el auto se maneje mucho mejor y fluya mucho mejor el aire. El captador de luz, también tampoco muy tallado, no muy exagerado. Me gusta porque no está muy grande. Luego, la línea de atrás, ven cómo le va dando forma a los hombros posteriores y se integra con el faro posterior. Esta línea, que ya la vieron, que va desde adelante, también continúa atrás y se integra muy bien con el faro. Las ruedas son de 18 pulgadas. Estas han sido completamente rediseñadas para esta generación. Existen tres disponibles. Todas son más livianas porque son aleación de aluminio, son más ligeras. Y además han sido diseñadas para que pueda fluir mucho mejor el aire. También los frenos han trabajado con Brembo para mejorarlos. Y la verdad, se manejan muy bien. Son de casi 14 pulgadas al frente y 12 y medio por detrás. Me encanta cómo funcionan. Otra curiosidad interesante aquí en el lado. Fíjense, las puertas posteriores, ven este vidrio. Esta vez lo han integrado a la puerta. Antes era separado. Y la razón de eso es para ayudar a ampliar la entrada hacia el espacio trasero. Y además, para que el ángulo de esta puerta pueda ser más amplio. La verdad que les ha quedado bien. Y el espacio, como lo ven, es bastante generoso. Mucho mejor que la generación pasada. Por este tipo de ajustes que han hecho. Pero también porque ahora el auto es un poquito más grande. El chasis ha sido completamente reforzado. Han utilizado materiales más duros en lugares estratégicos. Para poder conseguir esos ratings que son tan cotizados por los fabricantes. Frente a estas instituciones que regulan la seguridad. Y además de reforzar el chasis. Han instalado bolsas de aire. Por ejemplo, la bolsa de aire en las rodillas del piloto. Es nueva. Y además han integrado un sistema que es interesante. Supuestamente es inteligente. No hemos tenido oportunidad de probarlo. Y la verdad que no me provoca probarlo. Es que básicamente si uno aprieta el freno y el acelerador. Al mismo tiempo. El sistema reconoce que uno entró en pánico. Y el auto se apaga. Los asientos también son completamente rediseñados. Ahora son tres elementos. Si ustedes recuerdan. Antes la cabecera de los asientos estaba integrada al asiento. Ahora lo han separado. Por varias razones. Uno es para darle más opción. Al conductor. Para configurar una posición perfecta. Pero también por una cuestión de seguridad. Por si uno recibe un golpe posterior. El whiplash. El efecto whiplash. Que ellos lo llaman. Se minimiza. Con ese sistema. Con esta nueva configuración. Además también los asientos han sido. La parte vertical del asiento. También fue aumentada en unas cuantas pulgadas. Y la verdad que se siente muy cómodo. Además de ser. Es un auto obviamente bastante rígido. Sobre todo en el modo que lo tengo ahora. Que es Sport Sharp. Pero los asientos ayudan mucho. A mantener una posición adecuada y cómoda. Por detrás vemos por supuesto. La tremenda ala posterior. Que es muy parecida a la que habíamos visto en las generaciones pasadas. Pero la han modificado. Para que sea mucho más efectiva. Porque así como la ven. A pesar de que se ve. Se ve bastante exagerada. Es bastante funcional. Es óptima para el diseño de este auto. Y la verdad es que no interrumpe. Casi nada. La visibilidad. Desde dentro de la cabina. A través del espejo. Otra cosa. Es que han integrado la cámara retrovisora. Esto es nuevo en el nuevo STI. Los faros posteriores. LEDs. Para este año. Completamente nuevos. El diseño se parece mucho. A la generación previa. Están manteniendo esa identidad. Luego. El paragolpes posterior. Muy limpio. No vemos casi nada. De líneas. El STI en rojo por supuesto. Igual que la chapa de Subaru en azul. Típica de la marca. Y por último. El deflector exterior. Bastante exagerado. Pero también bastante funcional. Para este año también han dejado. Los tubos de escape dobles. Esa deportividad la sigue manteniendo. Fuera de eso. Bueno. Muchos cambios en el interior. En cuanto a. Al panel de instrumento central. La verdad. Podría darle todos los detalles. Pero ya en la prueba que hicimos el año pasado. La gente quiere. Escuchar más sobre el desempeño del auto. Pero han utilizado muchas incrustado fibra de carbono. Que me gusta un detalle. Bastante obviamente deportivo. Bastante. Agresivo. ¿No? Que este auto lo merece. Que rico se maneja. ¿Qué es? Como todo buen Subaru. Este cuenta con el sistema simétrico de All-Wheed Drive. Muy inteligente. Muy bueno. Muy eficiente. Pero además tiene el sistema DCCD. Básicamente lo que hace. Hace que trabajen los diferenciales en conjunto. Tenemos el diferencial central. Que es digamos el principal. Es el cerebro. El que empieza a dirigir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo el sistema? Y luego el de atrás sigue. Y la verdad que se siente una respuesta muy buena. A pesar de que este sistema lo que hace es. Básicamente si lo dobla a la derecha. El sistema asiste frenando la rueda de la derecha. Pero la verdad es que se siente una diferencia tremenda. Tremenda frente a la del año pasado. Así que lo tuvieron. Al nuevo Subaru WRX STI 2015. Ya está listo para la venta. El precio base son $35,000 dólares. Y el más caro. La versión Limited. Un poquito más de $40,000 dólares. Aquí en los Estados Unidos por supuesto. Y hable mucho. Yo voy a aprovechar acá que estoy en Laguna Seca. Para ir a darle unas vueltas. Acompáñenme. Loب差. Uplazso. 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 Número 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!